Fue el amor de Dios Por eso, Virgencita, este día de tu santo Las estrellas del cielo brillarán en tu honor El canto de las aves y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte, madre, que tu amor es tan grande Como el amor de Dios El canto de las aves y el murmullo del viento